Maya Standing no deja de sorprender, los actores Abby Pom ganaron el día de hoy la categoría de pareja de actores más populares del año en la quinta ceremonia anual de los premios a las mejores personalidades y organizaciones digitales en Tailandia. Los artistas mostraron toda su química, talento y agradecieron públicamente todo el apoyo que han recibido de los fanáticos desde que salió en emisión la serie Maya Standing, la más vista de la plataforma Aichi, los actores lo dieron todo de principio a fin y donde nos muestran todo su talento. Los artistas al recibir el galardón dijeron sentirse muy contentos, agradecieron todo el apoyo recibido y dijeron que continuarán trabajando arduamente para traer grandes proyectos. Recordemos que este se convierte en el primer premio que gana la pareja durante todo el tiempo de trayectoria que han tenido individualmente. Ambos artistas nos muestran todo lo que tienen para dar en una de las series más populares que todos extrañaremos y que se dio fin justamente el día de ayer. Ambos chicos sin duda no dejarán de sorprendernos ¿verdad? ¿Quién adora a estos talentosos protagonistas? Estamos muy orgullosos de los dos actores y estamos contentos de que hayan recibido un premio como la pareja más popular del año. Que se lo merecen sin duda porque han sido chicos una dupla que nos ha conquistado con cada una de sus escenas una preparación única y un profesionalismo que sin duda ha llegado muy lejos. Les deseamos lo mejor ambos artistas, cuéntame ¿Quién más está contento por este galardón? Y es hoy, es hoy chicos. Hoy se llevó a cabo el concierto en Hong Kong de Sino New, donde ambos artistas lo dieron todo de principio a fin en un espectáculo sin igual. Ambos actores sorprenden con nuevas actuaciones y donde se develaron varias sorpresas. Los actores dejaron ver cómo ha sido su preparación desde semanas para traer un espectáculo así de intenso. Los dos artistas protagonizaron momentos únicos, románticos y muy tiernos juntos. La química de Sino New quedó al descubierto en cada una de sus presentaciones y la melodiosa voz de No New que no pasó desapercibida prácticamente desde que comenzó a cantar. Los artistas vivieron momentos únicos, tiernos y divertidos en distintas actividades que se llevaron a cabo dentro del concierto. Y es que los momentos lindos y dulces estuvieron bien presentes de principio a fin. Ambos actores nos dejan ver cómo se llevó a cabo este concierto que incluso en el backstage se vio cuánto apoyo se dieron mutuamente. Ambos artistas tuvieron muchísimas cosas interesantes para hacer y decir junto a los fans, quienes los ovacionaron prácticamente desde que llegaron. El concierto nos dejó momentos dignos de ser compartidos y es que sin duda esta linda dupla no deja de sorprendernos con cada una de sus interacciones. Y es que los momentos así de lindos estuvieron muy presentes. Ustedes ya eligieron el suyo, ¿qué les pareció ver a Sino New en este concierto? Se ve que se prepararon muchísimo y nos dieron un espectáculo sin igual. ¿Ya eligieron su momento favorito? Déjamelo saber todo en los comentarios. Se cumplió, se cumplió. Prem estuvo ahí. El día de hoy el actor Bone llevó a cabo su concierto especial en solitario, donde tuvo a muchísimos invitados conocidos. El artista vivió momentos únicos junto a todos sus compañeros, incluido Prem, con quien protagonizó momentos muy dulces en distintas presentaciones y bailes en vivo. Ambos artistas demuestran toda su química y talento en el escenario. Y así como los vimos juntos, los actores celebraron a lo grande el gran cumpleaños de nuestro querido Bone. Con todos sus fans, tanto en escena como detrás de ella, Bone agradeció públicamente a todos los fans quienes lo apoyaron y fueron a verlo en este concierto. Para el cual el artista se preparó durante semanas y donde pudimos verlo junto a todos sus compañeros como Young, Satan, Sammy, Prem. Quienes han estado ayudándolo y también preparándose arduamente para traer un espectáculo de calidad como el que vimos el día de hoy. Sin duda, una dupla muy especial. Recordemos que Bone había sido muy claro y había dicho que no iba a realizar el concierto si Prem no aceptaba ir. Ya que él es una parte primordial en su vida y pues los dos han estado apoyando en cada momento y espacio. Los momentos lindos y dulces por parte del Bone Prem estuvieron presentes de principio a fin. Estamos contentos por los dos y pues le deseamos el mejor de los cumpleaños a nuestro querido Bone. Cuéntame, ¿tú ya le fuiste de ser feliz cumpleaños? Qué bonito estuvo todo su concierto, el talento estuvo a flor de piel. Tras hacer público su noviazgo, Miu y Tul aparecen por primera vez. Esta vez desde Mongolia, donde los dos artistas se fueron juntos de viaje. Miu recientemente dio a conocer y reveló que vive con Tul en su condominio. Ambos artistas viajan constantemente. Este día no fue la excepción, sin embargo fue muy importante. Tras las noticias venideras, los dos artistas comparten momentos de sus viajes juntos. Y donde Miu acompañó un video muy especial donde nos relataba algunos de los momentos que han estado pasando en Mongolia. Y encima le puso una canción donde preguntaba dónde está su novio. El artista fue muy dulce el día de ayer en una entrevista especial junto a Tul. Y donde ambos destacaron la gran relación y cercanía que mantienen desde hace más de 12 años de conocerse. Tal cual como ellos mismos lo develaron, su relación es única. No necesita ser definida, sin embargo ellos relataron que han vivido varios momentos únicos y tiernos. Prácticamente desde que se conocen, sin duda una dupla que se hace querer. Y les deseamos lo mejor en su viaje a Mongolia. Y que disfruten este tiempo juntos de calidad. Recordemos que Miu muy pronto tendrá que volver debido a que él tiene programado un nuevo lacorn. Por lo cual él tiene mucho trabajo aún por hacer. Cuéntame, ¿tú sigues de esta pareja? ¿Qué piensas sobre ellos? Y es oficial, Bargoth ha vuelto y vuelve con muchas novedades. El artista sorprendió a todos con una transmisión en vivo especial. Y confirma su presencia el día de mañana. En una exclusiva entrevista con el famoso presentador Woody. A quien ya había conocido en otro espacio. Y quien lanzó algunos spoilers de lo que podríamos ver el día de mañana. El presentador pidió a todos los fanáticos que no vayan a llorar. Pues Bargoth ya lloró en la entrevista por todos ayer. Recordemos que Woody y Bargoth se conocieron en un programa especial junto a Jeff y Mike D'Angelo. Con quienes actualmente el actor tiene programada su gran regreso. En una nueva serie llamada Happy Ending programada para el 2025. El artista se encuentra listo para su gran regreso este 20 de julio. En un concierto especial en solitario. Y que marcará su carrera como profesional musical. El actor tuvo muchas cosas interesantes para hacer y decir. En una transmisión en vivo muy especial. Después de mucho tiempo recordemos que el día del conteo regresivo comenzó hace una semana. Y el artista ha estado lanzando pequeñas actualizaciones. Hasta el día de hoy que nos llenó de momentos lindos. En una transmisión en vivo inesperada. Y es que sin duda Bargoth se hace querer a donde quiera que va. Estamos muy contentos de verlo. Y yo creo que todos estamos esperando con ansias. Lo que será su próximo concierto. Cuéntame, ¿tú sigues a este actor? ¿Quién más está esperando las series de Jedi Bargoth? Gemini y Thor, la parejita de My Love Mixed Up. Se unió el día de hoy. Esta vez para reaccionar juntos a su nueva serie que actualmente se encuentra en emisión. Ambos actores vivieron momentos únicos y tiernos prácticamente desde que llegaron. Y es que la dupla tuvo mucho para decir y destacar. En sus propias palabras se habían referido que aún actuando juntos después de trabajar y en otra serie Biel. Sienten muchísimos nervios y también se ponen tímidos. Fue el propio Demi Nye quien había dejado claro en esto en una anterior entrevista. Donde dijo que aunque Thor y él ya hayan trabajado juntos en otra serie. Definitivamente eso no quita que los dos aún se pongan tímidos al trabajar. Pero que su química nace y hace click cuando están en pantalla. Ambos actores protagonizaron momentos únicos y tiernos. Y es que miren nomás como fue que encontramos a Gemini y Thor. Se ve que esta linda dupla no dejará de sorprendernos, ¿verdad? ¿Quién no adora a estos talentosos artistas que nos conquistan con cada uno de sus momentos? Yo creo que todos nos sentimos muy felices de ver cada viernes su capítulo especial de Milo Mix Up. Que es una de las series más vistas actualmente. Yo creo que se ha ganado esta fama puesto que los dos son súper divertidos. Es una comedia súper fresca que si no la están viendo chicos, ¿qué están haciendo? Vayan a verla. No se pierdan la oportunidad de ver a Gemini y Thor en esta nueva comedia romántica. Y es que miren nomás que bonitos estaban. Les deseamos lo mejor a ambos artistas. Y estaremos atentos a su próximo concierto destinado para agosto. Cuéntame, ¿tú lo sigues? ¿Quién más está emocionado por sus próximos proyectos? Vamos con una lamentable noticia porque después de toda la polémica, los artistas Nadie y Luis al parecer se ha terminado absolutamente esta ship. De acuerdo a lo que se pudo ver, Luis, quien estuvo involucrado en dos escándalos debido a que muchos fans lo criticaron por haber expuesto públicamente a su novia y haberla defendido por encima de ellos. Y después salir pidiendo disculpas públicas y diciendo que no lo volvería a hacer. El artista ha borrado oficialmente su foto en su cuenta de Instagram. Además de todo esto, dejó de subir cualquier tipo de publicación. Y al parecer incluso Nad se ha hecho a un lado de todo esto debido a que el actor estará próximamente en un nuevo drama que se parece que será un biel como un tipo de cameo. Y donde chicos, la ship ya parece que no va más. De hecho, el artista quedó en silencio a partir de la última publicación que muchos dijeron que fue escrita no por Luis, sino por la empresa. Refiriéndose a que no volvería a comprometer su vida personal y mucho menos a poner a su novia encima de los fans. Recordemos que en la primera publicación que sí fue escrita por Luis, el artista fue muy claro y sincero y dijo que no le importaba absolutamente la opinión de los fans. Que él defendería a su novia contra capa y espada y que no permitiría que nadie la siga tratando mal. Por el simple hecho de ser su pareja, también dejó saber que la ama demasiado como para poder hacerla a un lado. Recordemos que ellos fueron vistos en un aeropuerto. Muchos fans hablaron abiertamente sobre esto y dijeron que les parecía totalmente fuera de lugar que Luis esté llevando al fan meetings que tenían junto a Nat. Haya llevado a su novia de ningún contexto y que muchos pensaban incluso que estaba utilizando el dinero de los fans para llevarla a ella. El artista aclaró que todo esto no era cierto, sin embargo, después peleó con los fans y ya nadie lo perdonó. De hecho, la última publicación, al parecer, le escribió la empresa a OEL, donde dijo textualmente que pedía perdón y disculpas públicas a todos los fans. Que no lo volvería a hacer y que nadie estaba por encima de ellos. Después de esto, chicos, quedó en silencio, borró su foto y ya no ha vuelto a trabajar en absolutamente nada. Lo cual prevé que el artista fue oficialmente cancelado. Cuéntame, ¿qué pensaste al respecto de esto? Pena que ya no vayamos a ver a Nat y Luis juntos, ¿verdad? Ellos que nos conquistaron en Kiss Aki Dare to Me. ¡Suscríbete al respecto de esto!